Bueno, muy buenas de nuevo a todos, chicos, chicas. Lo primero, David, entrégame la icurriña y el medallón, por favor, el collarín. Has podido disfrutar la tranquilidad que supone ser inmune una semana, pero ahora tienes que volver a pelear, ¿de acuerdo? Bueno, chicos y chicas, estamos ante lo que va a ser un nuevo juego de inmunidad. Y teniendo en cuenta los poquitos que quedáis ya, que solo quedáis seis, ¿qué significa? Que el que gana va a dar un paso de gigante. Entonces hay que darlo todo en este juego de inmunidad. Y digo yo, David, teniendo en cuenta que Pachi ya no está, porque se ha ido ya de la aventura, tenéis el camino como más allanado, porque era un rival muy duro, aún estando lesionado. Evidentemente, eran unos rivales más fuertes y ahora está un poco más fácil, pero quedan rivales muy duros todavía. En tu caso, Ivón, tú fuiste el último que tomaste parte en el duelo, junto con Pachi y con Saray, mira, casualmente ninguno de los dos está, eres el único que te mantienes aquí. Viendo lo que pasó en la última asamblea, hay que ganar sí o sí. Joder, yo lo tengo claro, si no gano en esta, a dónde lo voy a ir. Yeray, él se ve en peligro si no gana, tú que siempre estás calladito. Estoy jodido, estoy más jodido de la hostia. ¿Te ves en peligro si no ganas hoy? No, yo no, hoy no me veo ganador, yo. Hoy no, ¿por qué no? No tengo fuerza, no tengo fuerza ni para... Es genial, la caminata va a ir hasta aquí. O sea, ¿tanto te afecta el no comer a ti? A mí de... Estás muy delgado, sí, pero... Sí, sí, pero llevo ropa, me empiezo a quitar el pellejo y aquí no queda nada. Sí, pero luego cuando hay que competir sacas fuerzas, no sé de dónde, pero sacas. Sí. ¿Eh, Lobo? Está siempre llorando que si no tienes fuerza, que si está flaco, que no... Pero luego cuando tiene que dar correo, ya va a correr. La voy a levantar, la voy a levantar una de las cuantas veces. Pues ahora os explico qué consiste el juego de inmunidad. Y una cosa muy importante, ya lo he dicho, ganar supone dar un gran paso adelante, porque sería una semana más inmune, estar más cerca de esa gran final, pero es que aparte, y teniendo en cuenta esas caritas y ese hambre que tenéis, el premio es mejor que bueno. Como diréis en Navarra, mucho bueno. ¿Qué vais a hacer en el siguiente juego? Luego os vais a colgar de una cuerda y, lógicamente, el último en caerse será ganador. El primero en ir al agua será el perdedor de este juego de inmunidad. Así de fácil. Colgados de una cuerda y aguantar el máximo tiempo posible. Eso sí, la cuerda como queráis. Lo que no podéis hacer es ni tocar el cable de arriba ni el enganche que hay arriba, ya lo veréis. Ahora os tenéis que poner de acuerdo, porque, claro, sois seis, os iremos colgando de uno en uno, entonces, ¿quién va al primero por la izquierda, al segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto? ¿Hacemos sorteo ahí fuera? ¿Dónde está? A mí donde cubra, donde no haya piedras debajo, me cago en la puta. No habrá ningún problema. Venga, sacarlo rápido, venga. ¿Cómo hacemos el sorteo? ¿Cómo hacemos el sorteo? Pues sacamos de... ¿El primero en la izquierda o qué? Lo que sea, pero rápido. Cuenta parte de mí, que soy el inmunero. O sea, yo era yo el primero, yo primero me da igual. Y los números, sacamos de 0 a 3. ¿Dónde se empieza? ¿Mío en este? Y luego ya a norte. Venga, chicos, muy rápido, si no iréis en el orden de lo que estábais. Primero y luego ya como vaya. Uno, dos, tres. Son cinco, nueve, diez, quince. Y a partir de mí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Tú la primera, la segunda, la decena, la cuarta, el quinto y el sexto. Vale, ok. Entonces, la primera va a abrir, luego Isabel, luego... Así que habéis hecho la rueda esta, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora os vais ahí abajo, os cambiáis, os ponéis lo que os tengáis que poner, os colgamos en la cuerda, mucha suerte y queda en el mejor. Venga, tenéis por ahí el caminito. Venga, tenéis por ahí. Por lo menos, sí. Y que más aguante, gana. Y ponerme las zapatillas, igual mejor. Sí, ¿no? Qué jodido de hambre. Y de chicha. Pesan los brazos, pesan las piernas, los ojos hasta que voy a tener abiertos ya. Aquí. Y vos, luego, pero otra vez. La prueba me parece bonita. No creo que pierda, pero claro. Según como he venido yo al concurso, pero después de estar ya en el concurso, semanas y semanas que llevamos, pues hombre, me veo bastante más débil que al principio, pero no hemos comido nada. El juego, la verdad, es que no me gusta mucho y no creo que se me agate bien, pero bueno, tranquilo, porque no voy a estar. Haré lo más que pueda, está claro. Ahora cualquiera, yo creo que tiene muchas opciones. Haré lo más que pueda, está claro. Haré lo más que pueda, está claro. Haré lo más que pueda, está claro. Y cuando ya quitéis el mosquetón, a la cuerda y empieza el juego. Mosquetón, fuera. Tres, dos, uno, ya. Y a colgarse. A ver, eh, de la cuerda larga, la de los dos nudos. Todos los mosquetones quitados, fuera al pie. Venga, vamos, 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 el cable sin tocar, ¿vale? Bueno, pues, el que más aguante gana y el primero en caerse es el perdedor. Suerte a todos. El coquetón, fuera al pie. Gracias por ver el video. 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 Bueno, a ver quién gana ahora de los cinco que quedáis ahí. ¡Lobo al agua! ¡Tampoco ganas! ¡Quedáis cuatro, venga! ¡Ánimo! ¡Jodida! ¡Vamos! ¡Vamos! Vir, también al agua, no ganas. ¡Jodida! 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 Isabel al agua, por lo tanto la victoria, o divón o de yeray. ¡Venga, suerte a ambos! ¡Vamos! Un fallo se me resbaló el nudo y una vez que me lo puse debajo del culo, a partir de ahí, sabía que ya solo tiraba de brazo, entonces no iba a poder aguantar mucho y al final, mira, he perdido. ¡Venga, ánimo! ¡Jodida! 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 ¡Venga, ánimo. ¿Qué? Ya, está flojo grantamente aderis los cojones. ¡Qué? La escondida de encima con un hobby. Se caen, se caen. ¡Ahí se caen! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lo puse! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, ambos a la orilla y estamos ahora! ¡Venga, ambos a la orilla y estamos ahora! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!